Hoy en Negocios en tu Mundo estamos con Duncan Wardle, él fue durante muchísimos años vicepresidente de innovación en Disney y está con nosotros en Negocios en tu Mundo. Duncan, bienvenido a Negocios en tu Mundo. ¿Cuáles son las principales clases de innovación sobre tu experiencia? Creo que lo primero es que todos éramos un niño de una vez, pero nos olvidamos de cómo pensar como niños. Los niños pensan muy expansivamente, son muy imaginativos, jugan, no hay miedo, no hay riesgo, son muy curiosos. Nos olvidamos de eso cuando vamos a la escuela y empezamos nuestros trabajos. No esperamos que la gente sea divertida cada minuto de todos los días, pero más divertida tú estás cuando estás intentando tener grandes ideas, más grandes ideas tú tendrás. Si te pregunté dónde estás y qué estás haciendo cuando tienes tus grandes ideas, la gente dirá en el baño, en bicicleta, jugando con mis niños, en bicicleta, jugando, pero nunca nunca en el trabajo. Así que más divertida tú puedes ser en el momento correcto, más ideas tú puedes tener. ¿Cómo podemos eliminar las barreras? Así que uno de los más grandes barreras es el tiempo. Y escucha a la gente que dice, no tengo tiempo para pensar. No nos damos tiempo para pensar. Incluso si tienes que preparar el tiempo en tu diario, para salir de la oficina por una media hora, una hora, para darles tiempo para pensar. La gente obtiene sus mejores ideas cuando están jugando, cuando están caminando, cuando están caminando, cuando están caminando. Lo hemos escuchado hoy. Dime tu tiempo para pensar. Vete a tener un café con tus empleados una vez por un mes y simplemente una conversación, pero no sobre el trabajo. Es una conversación de colaboración sin planificada. Es sobre traer a la gente que no se encuentran normalmente, para tener una conversación que no se hubieran normalmente para tener una nueva idea. ¿Qué es la curiosidad? Preguntar por qué. La más curiosidad, sí, una pregunta muy buena. Esa es una pregunta. ¿Por qué, por qué, por qué? Siempre preguntan por qué. Y creo que si los negocios se encuentran más cerca del consumidor, spenden tiempo con tu consumidor. Vivir con tu consumidor por un día. Si nunca lo has hecho, es un poco raro para empezar con, pero encontrarás información por preguntar por qué. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué compras esto? ¿Por qué haces esta acción específica? ¿Dónde vas a ir a la vacación? La más que entiendas sobre tu consumidor, la más que puedas desarrollar productos y servicios que serán relevantes a ellos. ¿Qué podrías decirnos sobre la actitud? La actitud es todo. A Disney, contratamos por la actitud sobre la aptitud. La aptitud es tener las habilidades técnicas para hacer el trabajo. No contratamos por eso. Nos contratamos por tu actitud. Podemos entrenar las habilidades técnicas. ¿Y la pensión lateral? ¿La pensión lateral? Sí. Todos estamos constraterados por nuestra propia experiencia, nuestro río de pensamiento. Lo que hemos trabajado, por lo tanto tiempo que hemos trabajado, eso es lo que pensamos. Hay una serie de herramientas lateral que te ayudan a salir de este río de pensamiento. Una es simplemente preguntar, ¿qué si las reglas no aplicaron? ¿Qué si todas las reglas que nuestra empresa siempre ha usado, lo que si pudiera desafiar a esas reglas para pensar diferente? Así que eso es una herramienta muy fácil de usar para que te ayuden a salir de tu río de pensamiento. ¿Qué consejos son para las pequeñas empresas para crear innovaciones? De hecho, el consejo debería ser para las grandes empresas. Las pequeñas empresas son más cerca del fundador. Son más cerca del origen de su visión original. Como crees, 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 como crees. Henry Ford tenía una visión increíble sobre transporte para todos. Pero ahora solo pensamos en el resultado de los resultados. Waltz's visión fue crear magia y entretenimiento para el mundo. Creo que Disney ha hecho un buen trabajo de mantener esa visión. Pero para muchas empresas, el más grande que te obtengas, el más procesos, el más beroca, el más desafíos que tienes para crear. Es sobre recordar tu opinión. ¿Por qué te crees en el primer lugar? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Creo que las empresas que no tienen un porqué, y solo se preocupan por los resultados de los cuartos, van a ser muy desafiados en los próximos años. Duncan, es muy importante construir innovaciones basadas en los consumidores. Sí, es muy importante. Yo diría un par de cosas. Bien, lo he dicho antes. Si no hubiera un día con tu consumidores, podrás sorprendido por qué entusiasis que te obtener de simplemente ir y vivir con ellos por el día. La mayoría de las empresas piensan lo que llamamos product-centric. Lo que construimos, lo que viene, lo que viene. Lo que no funciona así. No es que no es así. Yo estaba haciendo un trabajo recientemente para el Staline. Y estaba en el depo de Lowe's y escuché a las personas como se compran un cilio, un chisel, un cajón. No estaban hablando del Staline. No estaban hablando del cilio o del cilio. No estaban hablando del precio. Estaban hablando de construir mi habitación sueña, de construir mi habitación sueño, de construir mi habitación sueña. El motivo de Stanley es... es que somos una marca que te ayuda a construir tus sueños. Eso es un propósito. Pero lo conseguí de estar detrás de 5 consumidores en una empresa. ¿Cuáles son las preguntas más poderosas para innovación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? La más que puedas profundizar, ¿por qué un consumidor hace algo? La más que puedas entender eso, la más que puedas llegar con ideas diferentes. ¿Qué haces hoy? Después de Disney. Después de Disney. Yo solo lanzo mi propio negocio. Me ayudan a las empresas a ser más innovadoras y más creativas. La mayoría de las empresas han perdido esa capacidad de pensar como un fundador, de pensar como un entrepreneur, como un startup, porque son demasiado grandes. Algunas empresas crean un departamento de innovación. Personalmente, creo que es un gran error porque has dicho a todos los demás que no eres innovadoras y no creativas, y no eres responsable de ello. Pero si puedes, y lo que he diseñado es es un departamento de innovación que es fácil de usar. Y una vez, si es fácil de usar la gente, todo el mundo puede usarla. Entonces, puedes crear una cultura que piensa más innovativamente y creativamente. Finalmente, ¿qué podemos decir sobre la dignidad? La dignidad. Si te vas a hacer un problema de innovación, si te vas a hacer un problema de innovación, y si te vas a hacer un buen trabajo, te vas a ir de la negocia. OK, gracias, Duncan. Gracias, muchas gracias. 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 Gracias.